¿Qué es la Comisión Departamental de Bomberros? La Comisión Departamental de Bomberros se hizo presente este fin de semana con un equipo de expertos en buceo y en operaciones navales. Las tareas han dado fruto ya que durante el fin de semana ellos han hecho trabajo de búsqueda a través de los ganchos, a través del movimiento de troncos y todo ello. Y hoy en la mañana se ha podido recuperar el cuerpo ya que ha podido emerger. ¿En qué sector ha sido encontrado el cuerpo? Bueno, el cuerpo ha sido encontrado prácticamente a unos 400 metros del punto donde nosotros nos encontramos realizando las tareas de búsqueda. Evidentemente la corriente del agua lo ha arrastrado a esta persona y se encontraba en la profundidad. Todo este tiempo ha estado enganchado en lo que es prácticamente bajo unos árboles, unos troncos. Y los trabajos de ese movimiento que se ha realizado han permitido que el cuerpo pueda emerger y salir prácticamente con un poco más de facilidad. ¿A cuántos metros fue encontrado? Bueno, más o menos se encontraba enganchado a casi 8 a 10 metros de profundidad. Entonces, al remover los troncos ya ha permitido que se pueda visibilizar ya de mejor manera el cuerpo y ya se ha podido realizar el rescate. ¿Se va a entregar el cuerpo a los familiares? ¿Hay alguna investigación previa de la PLCC como corresponde? En este momento la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen a través de la División Homicidio se encuentra en el lugar. Están a la espera que sea presente el médico forense junto con el fiscal para poder realizar lo que es el levantamiento legal del cadáver. Es en este sentido de que posteriormente se hará lo que corresponda por ley. ¿Se da tranquilidad con esto a la familia? Bueno, con esto después de dos semanas de búsqueda ya se da el cuerpo a la familia para que pueda proceder con una cristiana sepultura. Esta frutilla es tarijeña. Es fruto del trabajo de emprendimientos como el de Don Eiber, que gracias a nuestro Plan Municipal de Reconversión Productiva, hoy vive mejor junto a toda su familia. Él es parte de los 222 productores que generan 11 millones de bolivianos cada año y pone en las bases de una tarija autosostenible y productiva. Esta es la tarija que estamos construyendo. La que sueña, cree, trabaja y se une para cambiar su historia. Esta es la tarija para siempre. Tú, que logras todo con esfuerzo. Mereces conquistar tu sueño de ser un profesional. En la UPDS apoyamos tu esfuerzo. Elige estudiar en la modalidad semipresencial. ¡Ven, inscríbete ya! Para más información comunícate al 7514-8828. Inicio de clases, 8 de agosto. Inicio de clases, 9 de agosto. ¡Gracias, 13 de agosto! ¡Ven, inscríbete ya! Gracias por ver el video.